Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y hoy hablaremos de la ley de clasificación de los videojuegos en México. Hace unos días se aprobó en el Congreso de México una ley donde se clasificarán los videojuegos por la Secretaría de Gobernación. El gobierno establecerá clasificaciones en los videojuegos a algo muy similar como lo que sucede en las películas. Sin embargo, siendo honestos, no sé por qué piensan que los videojuegos son exclusivos de los niños y adolescentes cuando en su mayoría de títulos son dirigidos al público adulto. Pero, ¿en qué podría repercutir todo esto? Pues bien, en primer plano y conociendo a nuestras autoridades, el elemento esencial es cobrar a los distribuidores para que avalen y certifiquen los productos, lo cual repercute obviamente en el precio del juego, cobro que terminaremos de pagar nosotros los consumidores. El argumento utilizado es que el hecho de jugar videojuegos continuamente incrementa a largo plazo comportamientos agresivos del sexo, la edad, el estatus de vida de cada individuo y las intervenciones de los padres. Como si los narcocorridos, películas, novelas, inclusive noticias amarillistas no mostraran violencia y escenas lúgubres que pudieran ver cualquier persona en cualquier horario y sin limitaciones. Nosotros siempre hemos pensado que alguien sataniza los videojuegos, pero en realidad esperemos que al menos las medidas tomadas por el gobierno de México ayude, y no voy a decir que disminuya la situación de violencia que vive el país, sino el control que deberían de tomar los padres de familia. Sí, lo sé, es un tema complicado, pero ¿qué no ya los videojuegos vienen con una clasificación creada por la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento? La ESRB, en la cual describen el contenido del videojuego y además por categoría de edades, donde se trabajan al menos 7 de estas. En fin, no me imagino a un diputado o a una senadora probando Gears of War, GTA o Mortal Kombat para saber qué tipo de edades pueden consumir esos videojuegos. Obvio, es por dinero. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero el gobierno y sus leyes halagüeñas están con nosotros. Si quieres más contenido como este, suscríbete, comparte y dale like.